Personas diversas mayores de 65 años, entre las que se encuentran figuras destacadas en diferentes ámbitos, responden una pregunta sobre ciudadanía digital mirando a cámara. ¿Crees que las personas son más agresivas en los medios digitales? A mí me parece que hay cosas, discusiones que se dan en las redes, que son agresivas, que alteran a la gente, no sé, la señora, no sé si es verdad que también pasa eso con el Twitter, ¿no? Sí, 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 es más fácil. Es más fácil ser agresivo en las redes que personalmente. Es lo mismo. No, porque aparte nosotros hemos perdido la costumbre del diálogo y que no nos animamos a decir las cosas frente a frente. Tenemos que siempre utilizar los subterfugios y igual, y entonces volcamos toda nuestra agresividad, nuestra, vamos a llamarlo de alguna manera, nuestras miserias humanas que nos pasan a diario, la volcamos con otra cuando tenemos la oportunidad. Como que hay gente que hace catarsis en las redes sociales, yo qué sé, de repente precisaría ir a un psicólogo, exteriorizar su rabia contra algo, y lo canaliza en las redes sociales. Yo no entiendo que contesten en Facebook groserías, no está con mi persona, soy más espiritual y entiendo que hay violencia. Creo que las personas están muy agresivas en la vida actual, y las redes les sirven como un desahogo, que ahí se pueden decir cosas que realmente de repente, frente a frente, no tienen, no sé qué decir, el valor o la gentileza de decir las cosas. Yo me perhivo mucho, a veces hasta de contestar, y yo soy media, media chistosa. He aprendido que esas cosas ahora actualmente no se pueden, porque no sé, la gente no tiene ni humor tampoco, ¿viste? Entonces, y en las redes, qué sé yo, están como en anonimato, entonces pueden decir lo que se les canta, y yo creo que no, que no es así. La gente tiene que cobrar conciencia que no hay que agredir, no hay que ofender, no hay que maltratar, hay que dialogar, hay que dialogar, hay que intercambiar ideas, porque yo no sea de tu idea política, no tenés por qué enchastrarme, liquidarme, lapidarme, crucificarme, no, somos iguales, solo que tú pensás de una manera, yo de otra, pero si nos ponemos a dialogar, vamos a llegar a acuerdos, ese es mi pensamiento, no sé. Construyendo ciudadanía digital, Presidencia Uruguay, AGESIC, Plan Ibirapitá, BPS, Apoyan, MIEM, Mides, Instituto Nacional de las Personas Mayores, ANED, Plan Ceibal, Cooperativa Cepue, Fundación Benzadon Lolen.